¡Suscríbete! ¿Me vas a decir que no lo conoces? ¿Que no sabes lo mujeriego que es? ¿Que solo toma a las mujeres por despecho y luego las bota por ahí cuando se aburre de ellas? Eso lo sabe usted mejor que yo. Eso fue lo que le hizo, ¿no? La razón por qué se fue de mi lado es muy distinta. Ni siquiera te la imaginas, Rafaela. Y dudo mucho que él se atreva a decirlo. Ya me lo contó. Y entiendo que fue muy doloroso para él. Ah, sí, claro. Te tiene mucha confianza. Te lo cuenta todo, ¿verdad? Perdón. Solo se le olvidó decirte que era casado y que tenía un hijo. Un pequeñito detalle. ¿Qué lo crees?